Hola amigos de Yucarnales, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un gran video para todos ustedes. Espero que este video no les traiga mucha nostalgia. Nos encontramos en Plaza Buenavista. Ustedes se preguntarán, a lo mejor los jóvenes, ¿qué fue la Plaza Buenavista? Bueno, esta plaza fue la segunda en abrir en Mérida, Yucatán. No existía que Altabrisa, Harbor, Gran Plaza, Plaza de las Américas. Eso no existía. Esta es Plaza Buenavista que abrió sus puertas en 1982. Acompáñenme a ver de qué se trata. Hoy fuimos a visitar un lugar que sin duda marcó una gran etapa en Mérida, Yucatán. Nada más y nada menos que la Plaza Buenavista, inaugurada en 1982 con un estacionamiento en el techo. Hoy se encuentra en el abandono después de ser uno de los primeros centros comerciales en construirse en Mérida, Yucatán. Durante las décadas de 1980 y 1990 fue una de las plazas más visitadas en Mérida, Yucatán. Al día de hoy se encuentra en total abandono, ya que los locatarios que quedan nos comentaron que se fue abandonando por la deficiencia de servicios tales como luz y agua. Poco a poco, con la entrada de nuevos centros comerciales, la gente empezó a buscar nuevas alternativas. Y es que al día de hoy nadie se ha interesado en comprarla o adquirirla. Acompáñenme a ver qué es lo que queda de esta plaza, llamada Buenavista. Bueno, pues ahorita estamos adentrándonos a lo que había dicho la plaza. Traemos una lámpara. Esto, pues como pueden ver, amigos, está todo abandonado. Nos comentan que por parte de... Hay muchos locales embargados. Hay locales que todavía están abiertos afuera y aquí adentro existe el uniforme, es el artillero y hay un dentista en uno de los locales que todavía son funcionales. Aquí podemos ver, a ver... Aquí podemos ver que ya lo que venía haciendo una isla. Isla se le conoce a lo que, pues obviamente, pues pones relojes o joyería o cosas así por el estilo. Esto es lo que queda de aquí adentro de la plaza Buenavista. La parte de arriba, como pueden ver, ya se empieza a caer por el agua. Y aquí abajo, aquí abajo, pues está como el acerrín. Y hay muchas cosas, me extraña que hay muchas cosas. Hay escritorios, calculadoras. No venimos a vandalizar ni nada por el estilo, solo a mostrar esta plaza que, pues, nunca han sacado un video. Estuve investigando en internet y son pocas las notas que hay de esta plaza. Aquí se alcanza a ver cómo los años han pasado porque el polvo. Aquí el polvo, como pueden ver, se ve que ya tiene muchísimos años que está así esto. Así como pueden ver. Qué lástima, ¿no? Esta fue la segunda, como les dije, esta fue la segunda plaza que abrió. Y, pues, sí la abandonaron. Está en el total abandono. Por deudas, según me comentan los locatarios, deudas, las instalaciones estaban malas, la presión del agua y muchísimas cosas más. Vamos a seguir caminando. Aquí este es un área donde hay locales y hay muebles. Estos son los muebles que les digo, que son escritorios, son, pues, muebles que han quedado aquí a lo largo de los años. Los locales, así como este que tiene pertenencias, que dice acá, Pex y Brothers. Este está cerrado. Tiene cosas aquí en su interior. Por lo menos que si alguien quiere entrar a robar o algo, no se pueda tan fácil. Aquí son más vitrinas que, obviamente, usaban. No sé, ya vieron que en Plaza de las Américas, por ejemplo, tienen carteras o fundas. En ese tiempo, me comentan que ya tiene como 20 años o más de abandono esta plaza. Y, pues, aquí siguen dejando todo. Este es un lugar igual. Aquí el techo ya se cayó por las lluvias. Ya vieron que la tabla roca, pues, no dura mucho y se empieza a caer todo. Aquí hay televisores. Todo esto que está aquí. Esos son televisores que, por el tiempo, se han quedado aquí, pues, en el olvido. Aquí no voy a avanzar. Se veía que dice dirección de obras públicas. Aquí era del ayuntamiento toda esta parte que ya está deteriorada. Focos, escombros y muchas cosas más. Y, pues, de este lado, es lo que les comento. Sigue en funcionamiento el artillero. Al lado del artillero hay un dentista. Y aquí hay un local de ponchados. Se me hace raro porque, pues, la gente, pues, uno no sabe, ¿no? Si hay esto o no en la plaza. Porque desde fuera se ve abandonada. Vamos a dirigirnos ahorita al otro lado de la plaza. Me llama mucho la atención, Yucarná, este local en particular. Porque hay muchos muebles, como está apareciendo en pantalla. Hay muchísimos muebles. No podemos entrar porque, pues, está cerrado. Está cerrado. Este local pertenecía a CIP, dice, 1990. En ese entonces, como les repito, en 1982 abrió esta plaza. Fue la segunda. La primera fue Plaza Oriente que hasta el día de hoy está en funcionamiento. Según dice, no lo sé. Yo no me sugestiono, pero si escuchan cosas aquí, me comenta mi novia que vio pasar una sombra blanca en uno de los locales. Pero, pues, igual es sugestión. Vamos a ver qué más encontramos acá. Bueno, pues, ahí estamos en la otra parte de la plaza. Esta que está muy oscura. Aquí son más locales que, obviamente, no puedo ver por aquí. En este, pues, no podemos entrar. Son locales, pero están cerrados. Tienen puestos seguros. Vamos a dirigirnos a la parte de acá atrás. Aquí es local a lo mejor que había de ropa o algo. ¿Qué? Murciélago. Murciélago. Eso sí puede haber murciélagos acá. Por la oscuridad. Y es de que estamos viendo aquí. Aquí dice calzado y accesorios de Mérida. S.A.S.B. Aquí había, hubo, hubo, este, zapaterías Capri. Hubo unos helados muy conocidos. Aquí estaba así igual Canadá, zapaterías Canadá. Tenía elevador esta plaza. Su estacionamiento estaba en la parte de arriba. Aquí, como podemos ver. No sé si lo alcanzan a ver. Todavía están los sombreros y cosas que vendían. Acá también peluches. Ahorita, pues, estamos grabando. Estamos grabando aquí en la parte más, más, este, en el fondo de la plaza. Es que da un poco de miedo. Pero no porque vayamos a ver algo. Sino porque los murciélagos. Aquí, como podemos ver. Miren esto. Miren esto, yucarnales. Miren eso. Es el cadáver de... Acércate, acércate. Es el cadáver de una zarigüeya, de un zorro. Lo que conocemos aquí como zorros. Miren. Está impresionante esto. Aquí se ve que murió. Y, pues, calaquió. A ver. Son cosas que te puede encontrar acá. Estos eran los baños de aquí. Dice baños de hombres. Y, obviamente, baño mujeres. Está cerrado también. Todo de aquí está cerrado. Ahí están los brakes. No hay luz. Porque, voy a repetir, me dicen que había muchas fallas. Tanto como de agua y energía eléctrica. Aquí en la plaza Buenavista. Vamos a adentrar más para allá. Aquí, como pueden ver, se está cayendo la tabla roca. La tabla roca, de por sí, es sencilla. Si se moja. Si se moja, se empieza a descascalear. Y, pues, es esto. Esto es la plaza. Y, aquí, como pueden ver. Sí, es lo que yo comentaba. Sigue habiendo los sombreros. Todo esto se encuentra embargado. Al día de hoy se encuentra embargado todo esto de acá. Aquí no puedo abrir tampoco, miren. Calzado y accesorios de Mérida. ¿Alguien compró por aquí? A lo mejor este video. Este video le va a dar mucha nostalgia a la gente ya de 50, 40. Los que tienen Facebook vean este video. Porque nadie había venido aquí. Que yo sepa. Porque yo busqué videos de Plaza Buenavista. Y no hay. Esto es lo que queda. Es una lástima de plaza. Ahorita vamos a entrar a este local. Porque este es el único que está abierto. Y pertenecía al ayuntamiento. Servicios. Dirección de obras públicas. Aquí pues está todo. Aquí está lo de obras públicas. Y me extraña porque no he visto nada. Nada así como decirles. No he visto cucarachas, ratones o algo así. A pesar de todo lo que está aquí. No he visto nada. Ni iguanos. A lo mejor fantasmas sí hay. Y si ven algún fantasma en el video. Y no lo hemos captado. No lo muestran. Pues la verdad amigos. Así como pueden ver. Está muy impresionante esta plaza. Abandonada desde hace ya muchísimos años. Según nos comenta el señor. Un locatario. Veinte años de abandono o más. No sé si se vaya a rescatar. Está muy deteriorada. Embargado. Me comentan que cada local tiene dueño. Tal vez no de la plaza. Pero sí los que están afuera. Y los del artillero. Y los otros locales. Cada local tiene dueño. Y todo esto pues está embargado. Hoy estoy sentado aquí. En un sillón que posiblemente tu abuelita. Tus primos. Tus tíos. Que a lo mejor ya no están con nosotros. O ya están viejitos. Se sentaron aquí. Espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse. Síganme en Facebook. Compartan este video. Si tú viniste acá. O viniste con tu pareja. Con tu ex. Igual compártelo. Para que nos sigan en las redes sociales. Y puedan llevarse un bonito recuerdo. Bueno. Ni tan bonito. Porque pues ya está abandonado. Me despido con la frase célebre que dice. Y recuerda que donde estés. Y donde te encuentres. Yucarnalízate. Porque ser yucarnal. Es lo de hoy. Si quieres más videos así. Póngalo aquí en los comentarios. Y si tienes una foto de esta plaza. O tú. Aquí. También déjalo en los comentarios. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!